El Coloquio de los Perros de la novela más personal y maravillosa de Miguel de Cervantes Saavedra y estaremos en el Teatro Arlequín, es una obra donde dos perros relatan toda su imagen del hombre, todos los lugares por donde estuvieron los diferentes amos que estuvieron. Entonces imagínense ustedes unos perritos que vivieron como 20 años y cuentan todos los lugares donde estuvieron, ellos fueron perros de carnicero, perro de pastores, perro de comerciantes, de prostitutas y de actores. Es una maravillosa novela que un poco nos cuenta sobre el punto de vista que tienen los caninos sobre nosotros. Bueno, ¿cuál era la expectativa tuya frente a este festival? Pues el Laboratorio Escénico Univalle, esta es su séptima participación en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, o sea que hemos estado casi en todos los festivales iberoamericanos, nuestra expectativa como siempre es que los espectadores de Bogotá asistan, que apoyen al Teatro Colombiano que está este año con un portafolio maravilloso de obras, de ideas nuevas, etcétera, etcétera y estamos pues muy contentos de estar en la Casa E, que es una casa joven y maravillosa. Bueno, ¿cómo se formó esta empresa, esta compañía? El Laboratorio Escénico Univalle es un grupo de investigación de la Universidad del Valle, es dirigida por la otra directora de esta obra que es la directora china Ma Shenhou y siempre más o menos estamos con egresados, con docentes, con estudiantes para investigar y hacer creaciones un poco digamos con mayor tiempo, mayor presupuesto y que se presentan constantemente en Cali, tenemos una agenda internacional bastante interesante y es uno de los grupos más reconocidos en el occidente colombiano y en Bogotá. Invitamos a los espectadores de Vox Mox a presenciar el coloquio de los perros en la sala de teatro Arlequín de la Casa E, en el barrio La Soledad para que disfrutemos cómo los perritos ven al ser humano. Gracias. 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 Gracias.